En mi mente estás como una adicción que se siente dulce, tierna y natural Pasas el umbral de mi intimidad, llegas hasta el fondo de cada rincón Me vienes aquí como quieres tú, vienes y desplazas a mi soledad Me vas atrapando En mi mente estás palpitando a mí, mi mentalidad es mi necesidad Es dejar de ir o decir adiós, es morir en vida y pegarme a mí Porque mi libertad se termina en ti, y sentirme cerca de nuevo es saber que te estoy amando Tú, y de nuevo tú, dejas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura tú, me atas a tu cuerpo y no me dejas ir Tú, has herido a ti, entre cada átomo, entre cada célula vives Vives tú, todo lo llenas tú, me vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú, te aguento mi fuerza y mi talismán Tú, silente y sutil, entre cada átomo, entre cada célula vives Tú, estás creciendo en mí, es inevitable Nos damos miradas, soy tan vulnerable Despliezo la luz de cada palabra Te encuentro mi espada tras cada batalla Descubrí el amor al llegar a ti Y caigo de nuevo en esta conclusión Que te estoy amando Tú, y de nuevo tú Te jasqué Nufraña justamente en ti Tú, mi locura tú Me atas en mi cuerpo y no me dejas Y tú, adherito a ti Entre cada átomo Entre cada celular Y es que has hecho de mí Lo que tú quieras, que al menos lo que has deseado A tu cuerpo, a tus canas A tus antojos, a tu cuerpo, tú me has moldeado Y en todo vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú Te encuentro mi fuerza y mi talismán Tú, silente y sutil Entre cada átomo Entre cada célula La vives tú La vives tú Y tú, experimentation Fire en la ciencia El de la ciencia El